Muchachos, una camara y una camara Para tranquilidad siempre, para viajar el lunes, 22 horas, ¿no? No hay afán, no hay afán, no hay afán Bueno, ustedes digan cuándo muchachos Ya empecemos Bueno Rigoberto, bienvenido a esta fiesta Y creo que no se le ha imaginado a usted semejante respuesta de todos los anticoqueños No, para nada, para nada Es muy bonito para mí nuevamente estar acá porque yo en Medellín La última vez que se hizo fue en el campeonato nacional Y nuevamente pues estar acá compitiendo en el velódromo Llevaba muchos años sin competir, la verdad Desde el 2004, 2005 Y volverme a encontrar con toda mi gente Yo creo que es muy bonito Y aparte volverme a encontrar con todas las figuras de Colombia Las figuras, toda la gente que nos abrió el camino a Europa Yo creo que es algo muy bonito Es que a muchos no los veías del campeonato nacional del año pasado Bueno, yo el que corrí fue el que hicimos acá en Medellín hace dos años Hace dos años, sí, entonces no se veían mucho Oiga, Rigo, en Europa ven las montañas llenas de colombianos Pero aquí está reunida toda la familia Paisa en Medellín Sí, no, yo lo dije, o sea, este año en el podio de los Campos del Iso fue muy bonito Pero dar esas dos vueltas acá, la gente aplaudiendo Tiene realmente, tiene un significado muy grande para mí Y son de las cosas que a uno se le quedan para siempre O sea, las carreras, los triunfos, eso pues lo olvida uno Pero estos aplausos, la afición de la gente, eso se le queda uno para toda la vida ¿Qué sensación volver a la pista? Bueno, la sensación es muy buena, o sea, más que todo de correr Uno viene acá a disfrutar con los amigos Y bueno, a correr, a correr, si se pueden a correr me dejan Oiga, Rigoberto, no se ha cerrado la temporada para usted Pero de maravillas este 2017 Yo siempre he dicho que para mí todos los años es un bueno Desde que yo pueda terminar la temporada Yo digo, un deportista no lo hace grande Si gana o pierde un deportista siempre va a ser grande Porque nos representa y todo Entonces no tiene que depender los resultados de un deportista Todos trabajamos, todos hacemos esfuerzo para ganar Es un deporte y a veces se gana, a veces se pierde Pero lo más importante es ser constante y seguir trabajando Bueno, el 31 de diciembre tengo unos marranos El 24 también Y para enero no sé qué me van a dar, de pronto Natilla ¿Y de la ciclística qué? ¿En los ciclísticos? Ah, en los ciclistas, no, no, no tengo ni idea No, no, nada, yo apenas Ya de poquitos llegué a Colombia Presentaron el tour y Y la verdad no Ni lo he mirado O sea, me han contado que tienen para mí todo Pero bueno, yo estaré viajando con el equipo Y ya se definirá el calendario del próximo año ¿Quieres estar relajado para recibir ese recorrido? Sí, hombre, nosotros vivimos todo el año Desde noviembre a octubre En la bicicleta concentrada Entonces quiero descansar un momentico Y luego ya en 20 días ya iniciamos a empezar Oiga, ¿qué tal la compañía con Mariana, con Harrison Con toda la gente que se encuentra permanentemente en las carreteras, no? Es muy bonito Pero uno se encuentra con ellos por allá Y cada uno está en su equipo Acá todos estamos en el mismo cuerpo Corriendo y disfrutando de toda la gente acá en Medellín Rigo, Julián Cardona O sea, para el equipo Características de ese corredor Y lo importante que puede ser para estar allí Bueno, las características Es que es muy joven Y lo más importante es abrir camino O sea, lo más importante es tratar de Abrirle camino a los muchachos Que puedan llegar a Europa Ya una vez lleguen, ellos se defienden Lo importante es que unos ayudan a dar el primer paso Y hoy en día muchos equipos europeos Están interesados en corredores colombianos O sea, que ya los equipos buscan corredores colombianos Con Rigoberto Nau Otro que se luce Fernando Gaviria Dos etapas, líder en China Eso es lo que también está cerrando tremendamente la temporada Bueno, Fernando está fuera de nivel Fernando en estos momentos Para mí es el mejor corredor que tiene El planeta al sprint No hay ninguno Cuando está bien Yo creo que es muy difícil que lo pasen Y lo demostró este año en el Giro de Italia Ganando etapas Y de la manera que las ganaba O sea, que Fernando tiene mucho, mucho futuro ¿El hecho de que su nuevo patrocinador tenga que ver con la educación ¿Tiene que significar para usted? Bueno, para mí Para el deporte en general Claro Porque nosotros estamos acostumbrados a otros patrocinadores Y este año pues Desde ahora El deporte siempre se vincula con el estudio Y es bueno Muy bueno que un patrocinador de estos tan grande Pues se vincule con el ciclino ¿Y un campeonato nacional lo podríamos tener? ¿En la C1 también el deporte? Esa es la idea Yo ya hablé con el equipo Y yo creo que es una carrera muy buena Que se puede Le puede ayudar mucho a Colombia En muchos campos Y la idea es estar acá con el equipo Y que puedan venir varios equipos de Europa Una vez vengan Yo creo que ya quedan amañados Y ya sabe que el campeonato es por estos lados, ¿no? Claro, papá, me extraña Lo sabía primero que usted, mijo Oiga, disfrútenlo pues Claro, usted lo disfrútenlo No, no, tampoco Pues todavía está allá Bienvenido, ¿ah? Bueno, muchas gracias Yo creo que como banderado la seguridad vial En estos campeonatos En estos campeonatos En estos campeonatos Para todos los autores diarios ¿Por qué ha sido banderado estos temas? Bueno, es un tema muy complicado Que está pasando en estos momentos en Colombia Se han aumentado los ciclistas Porque está claro Hoy en día hay más accidentes Porque es mucha más gente la que va en bicicleta Y es un tema Todos los días mueren 16 personas en Colombia Es un tema muy delicado Y bueno, la idea es tratar de sensibilizar un poco a los conductores Pero también a los ciclistas Los ciclistas a veces ocupamos todo el espacio Y hay que tener un poquito Hay que tener un poquito más de paciencia de parte y parte Yo creo que es un poquito más de tolerancia Y todos caemos en la vida Lo que pasa es que Participar en esto Y cuando uno conoce las cifras Es un poquito O sea, lo pone a uno a pensar un poco más Porque la gente dice Sí, mueren mucha gente y tal Pero cuando es complicado Estos días me encontré con tres personas Que habían tenido accidentes graves Y es jodido Porque ya la vida cambia totalmente Perder seres queridos Entonces es complicado Gracias papá ¿Qué tal que se ha vendido la camiseta? ¿Qué tal que se ha vendido la camiseta? Gracias.